No, una vez por semana seguro, y a veces dos porque voy al gimnasio, vuelvo y voy a jugar la pelota. ¿Por semana dos veces? Perdón. ¿Por día? Bueno, y también dos, tres veces por semana, es lo que había dicho. ¿Estás economizando agua? El subconsciente no traiciona nada, así todos los días. Todos los días, no, la verdad, no podés no bañarte todos los días. No, 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 más vale. Dicen que con respecto a la caída del pelo, las mujeres y demás, bueno, ustedes también, los hombres, no hay que lavarse el pelo todos los días. No, yo me lo lavo todos los días. Dicen que no es bueno bañarse todos los días. Yo me lo lavo todos los días. Leonardo DiCaprio no se bañaba todos los días. No, pero yo no lo sigo en nada, ni en la regla de 25 años, ni en cómo se baña. Es un año. Estoy en la santípoda. Qué bueno. DiCaprio se está mirando, estoy en la santípoda tuya, querido. Hay que cuidarme bien. Estoy en el otro lugar. Yo te banco muerte. Hoy no me bañé, claro. Hoy no me bañé. Escuchame, no, bañense todos los días. Yo como mucho puedo, el fin de semana, que no voy a ver a nadie, puedo pasar sin bañarme desde que me voy de acá hasta el lunes al mediodía. Pero no veo a nadie. Sí, pero no veo a nadie. Me quedo en casa con el yoga y todo y esa ropa fue la quemó. La quemó después. No sirve para nada. No sirve más. No llamarás a la noche de San Juana. No, pero no lo hacen. ¿Ustedes nunca le hicieron eso? No. ¿Qué no? Llamar la ropa, no. Sí, sí, sí. Si no ves a nadie, si no ves a nadie, miren. Yo con este pelo doy gracias si no me tengo que bañar. Si no me bañar, me puedo quedar. Los dos días, el fin de semana, sin bañarme, no me afeito, todo el pelo me queda todo. No, me pasa con el pijama, que lo tengo que cambiar una vez por semana. ¿Con qué tiene? ¿Con qué se ríe? ¿Pero lo cambiás, lo tirás o lo lavás? Lo lavo. Ah, pensé que lo tirabas y lo pegabas otro. Ah, está bien. Sí, pero bueno, es como que tengo ese toque. No me lo puedo sacar, no lo puedo mandar a lavar, usarlo un día y lavarlo. Lo tengo que usar en la semana. No, un pijama si lo usas solo para dormir. Solo para dormir. Solo para dormir. A la noche. Qué bárbaro. ¿Y las sábanas cada cuánto las cambian? Y una vez por semana. Está bien, vamos a la misma. Una vez por semana. Sí. Sí, una vez por semana. ¿Cuántas almohadas tienen en la cama? Tengo cuatro. Uy, ya empezó con el trauma de que no consiguió la almohada de dos plazas. No, ya me resigné. Ya desistió. Ya me resigné. Tengo cuatro. La de la cervical. La de la cervical. La de la cervical. Una que es también, es como que se amolda mi cabeza. Sin memoria. Pero bueno, yo tengo la publicidad justamente. Y no, lo nombremos porque ya pasó el momento. No, ya pasó, pero bueno, les pido las almohadas que me gustan. Y si después dormís mal y tú de largo, tenés la otra publicidad de la doctora. Está todo pensado. Escuchame, y Silvana, ¿cuántas almohadas tienen? Yo tengo dos, pero tenía cuatro antes. ¿Y qué pasó con las otras? Tuve un percance pandémico ahí, entremedio. Perdón, regalé hace poco una almohada. Otro tema. Perdóname, nos metimos en un estado de los cabrosos. Y Rama, ¿cuántas almohadas tiene? Cuatro, cinco, no, todavía no me acuerdo bien. ¿Cuántas almohadas? ¿Sabes cuántas tengo yo? Porque duermo entre dos almohadas. ¿Cómo un bebé? ¿Cómo un berbote? Claro, duermo entre dos almohadas. ¿No caíste de la cama? Claro, más como para tener referencia. A veces que me acuesto, me levanto y estoy como en el límite. Digo, uy, retrocedo un poco más. Pero tenés 50 años, querido. No, no, no. Bueno, pero me caigo en la cámara, ¿sí? Pero ¿dónde tenés la cámara? ¿Estás a esta altura la cámara? ¿Qué? ¿Estás tremendo tenés la cámara? No te va a pasar nada si te caes. Es un somier de una clase y media. O sea, no es que es chiquito tampoco, pero me caigo. No sé, es como que me... Ah, no. Algo más, escucho. Me pongo como en los límites. Un tipo grande que duerme como los bebés para no regresar a la cámara. ¿Qué colchado tiene? ¿Una rama liso o estampado? Eso es so cute. No, tengo... Lamentablemente ya no tengo más los de los autitos, los de... Ah, ¿no? Y claro, liso, azul, azul. No tengo más. No, es re triste. Tengo uno blanco con líneas azules y otro que es... Uno que tiene más onda que es celeste, que parece como estoy en Grecia, pero estoy en mi casa. Me lo hacía con el show de Toy Story. ¿Hay gente de la gordo abrazada, la almohada? Sí, alguno me quiere regalar alguno de Toy Story, alguno de... Y hay gente que se pone la almohada entre las piernas también por el siático. No, pero eso es por la cadera, te lo recomiendan. Sí, a una vez pasó. Es por el siático, yo lo uso. Me dolía y me dijeron, quédate al costado, que las rodillas no se toquen. Y de verdad funciona, ¿eh? Es muy bueno. Te lo tiene que recomendar el médico, no lo hagan en sus casas. No, Dios mío. ¿Con cuántas almohadas? La última, ¿eh? Usted tiene todas esas almohadas, pero cuando apoyan la cabeza, ¿cuántas almohadas hay? ¿Una o dos? No, una. Una. Una y es la de la cervical. Una. Mira, yo tengo seis almohadas. ¿Cómo? Porque fui comprando y la compré, la probé en el lugar donde la compré y me parecía que estaba buena. Cuando la usé, no me gustó. Sí. Me compré otra, me compré otra. Hasta que encontré, tengo dos que uso todo el tiempo y tengo otras que están ahí a los costados, pero yo no las pongo a los costados. Ah, claro. Las revoleo, las tiro al piso, las pongo a un costado. Ta, ta, ta. Y duermo con dos almohadas. Ah, con dos, una arriba de la otra. Una arriba de la otra porque son de plumas y se van como... Se hace, se amoldan. Ah, son de plumas. Esté aplastando. Ah, está buenísima. Me hacen dolor la cabeza. No, no, no sabés lo que estoy... Vos te tenés que arrepentir de lo que acabas de decir. Sí, no, las probé, las probé. No, no, pero no... Hay plumas y plumas, ¿eh? No, eran buenas, eran buenas. Las almohadas inteligentes son muy buenas. Las inteligentes te resuelven la vida. Yo tengo la inteligente. Hay días que no vengo acá mandando la almohada. No, pero para los que sufren de cervical, dije, a los que tienen... Sí, yo tengo la que tiene, no es, tengo dos de esas. Sí, tenemos la misma. Igual, cambienle el nombre, porque la almohada inteligente no es la almohada. Con memoria creo que se llama. Es una almohada que tiene un material discoelástico, claro. Pero inteligente yo estoy esperando que me hable, que me diga, bueno, ¿cómo hago para... ¿Qué haces? Decime cómo me acuesto hoy. Si tiene que resolver mi problema. Lindo la colchada, ¿eh? No, estaría bueno que sea inteligente y cuando te dormiste traspase datos, ¿entendés? Que te levantes y diga, ya hablo latín. Lo sacaron. Ya me recibí. Ya soy ingeniero. ¿Y cómo hiciste? La tengo la almohada inteligente. Claro, como que te cargas con un... Sí, está buenísimo. Un USB en la nuca, como Matrix sería, ¿no? Una cosa como... Me encantaría. Parece que estamos diciendo cualquier cosa ya, ¿no? Dos y once minutos. Dos y once minutos. Dos y once minutos. Dos y once minutos. Dos y once minutos.